Esta semana en Capital de los Simios Una semana más, ¿cómo está? ¿Cómo lo pasó el fin de semana? Oh, muy pero muy bien, pero impecable, me siento millonario ¿Sí? ¿Por qué? Porque me encontré una botella de aceite en el estante ¿Ah, sí? Sí Póngaselo de perfume Sí, y era de litro Ah, pero... Ahí, mire, si usted la combina con palta, ya las chicas se van a quedar rendidas a sus pies Sí, qué caviar, qué otras cosas, ¿no? Invítala a comer... Oye, ¿cómo lo hará el tío aceite, bueno? Hoy, ¿de veras? El tío aceite El tío aceite estará... Bueno, que es loco, ocupaba aceite refrito y recontra frito Así que, lo más probable es que tenga aceite el año pasado O a lo mejor está ocupando aceite de motor ahora Claro, sale más barato Sale más barato Y frío y más Sí Oye, loco, yo vi que el aceite está más caro que una botella de bisco Oiga, sí, pues La, cagó Como le dije yo la otra vez, más vale cocido que frito Exacto, sí Así que, va a seguir subiendo el aceite, muchachos Así que, a cuidar, a buscar oferta, a buscar oferta Y no solo el aceite, brofe, ¿eh? Sí, varias cosas más van a subirse Vamos preparando los bolsillos, cabrón Sí, pero si viene la JAP, sí que no hay problema ¿Sí? Sí, pues Ahí nos van a regalar todos los bienes que necesitemos Así que... Ah, estamos en otro lado Estamos tranquilos con eso, sí Excelente Oiga, bueno, tenemos varias cositas en este capítulo La vuelta al mundo Primero en este bloque Apareció por ahí Iskia Estaba más escondida que perro en la estación central Pero apareció Así que también vamos a hablar de eso Oiga, pero tenemos noticias jocosas del mundo La vuelta al mundo La vuelta al mundo La vuelta al mundo Pasó hace poquito El fin de semana santo Sí Entonces, tenemos una noticia referente Oh, sí Joven murió tras actuar en Vía Cruces Y su madre falleció Luego de recibir la noticia ¡Ándale! Hay que tener mucha mala cueva ¿Qué pasó ahí? Sí Según testigo Zule Ambrose Se desvaneció después de decir su línea Maestro Moriré contigo El estudiante interpretaba Interpretaba a Pedro Discípulo de Jesús Ay, ay, ay Oh Se lo tomó muy a pecho, parece A ver Pongámoslo en contexto entonces, pues, profe Sí, pues En Nekede Ciudad ubicada al sureste de Nigeria Famosa ¿Cómo no hay que achar Nekede, pues? Por supuesto ¿Cuántas veces ha ido carretear tú y yo para allá? Claro Ahí las negras te hacen dos por uno Sí, pues Quedan chiquilicure con chalí Claro Un estudiante de 25 años Murió tras actuar en una obra Durante la celebración del Vía Cruces El pasado 15 de abril El joven Identificado como Zule Ambrose Interpretaba a Simón Pedro Uno de los discípulos más cercanos a Jesús Oh Wow Según informó el diario local Vanguard El joven estudiaba filosofía Y se preparaba para ser sacerdote Por tal razón Participó en la obra de la Pasión de Cristo Para celebrar la Semana Santa En la Universidad Claretiana de Nigeria Ah, la obra Pasión de Cristo Se la habrá tomado muy a pecho Yo creo que sí Pero es que el loco no era Cristo ¿No? No Pero mira, si era filósofo Y quería ser sacerdote ¿Eh? Sí 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 A lo mejor algo raro hay ebre Claro Michel Elugua Uno de los testigos Relató que Ambrose Estaba parado junto al actor Que interpretó a Jesús En ese momento dijo su línea Maestro Moriré contigo Y se desvaneció Oh Se lo tomó muy a pecho El Oscar Se merece el Oscar Se merece el Oscar Póstumo este desgraciado Sí Lo más cómico viene ahora Los asistentes al vía crucis No lo auxiliaron Pues pensaron que se trataba de una broma O era parte de la actuación Sin embargo Cuando vieron que el joven estaba sangrando Lo trasladaron de urgencia A un hospital cercano Oiga, profe Pero esa parte del vía crucis ¿Amerita algún tipo de flagelo? ¿Alguna cosa así? No Sí Por lo que tengo entendido Es Cuando ya están en la cruz Ah, ya ¿Y por qué estaba sangrando? Supongo que por la enfermedad que tenía Chucha No fue porque Haya actuado demasiado bien Oye, pero El preciso instante Así de decir Maestro moriré contigo Ahí se abrió el cielo Tatita Dios dijo Con Jesús no se juega Pa Y le mandó un rayo Y lo cagó O puede ser también que se haya comido Un anticucho en la calle También Pero ahí en Nigeria Sí Sí, pues Bueno, que había de estar acostumbrado Oye, está No Calle Station Calle Strike one Sí, strike one Oiga, siga leyendo la textura Fue cuando no podía levantarse Que supimos que era un asunto grave Y lo llevaron de urgencia A un hospital escolar Luego, cuando el caso empeoró Lo llevaron a un centro médico federal Fue a partir de ahí Que escuchamos que no podría sobrevivir Afirmó Elugua A The Vanguard Chuuu Oiga, terrible, ¿eh? Sí, po Más tarde El centro médico confirmó La noticia de su fallecimiento El hecho generó conmoción Al grado de que Todas las actividades Que estaban programadas Para Semana Santa En la universidad Fueron canceladas Era que no Si se les muere otro Sí, po Es que ese fue Tendido a Dios Que se estaba vengando En todo caso Por los herejes Bueno, pero le estaban haciendo Honor a él Por su representación A todas las cosas que pasaron Claro ¿Cómo no chato? Medios locales Medios locales También confirmaron Que la madre de Ambrose También murió Debido al impacto Que recibió de la noticia Ah, pero entonces La familia tenía algo, profe Alguna, güey Ah, pues Algunos, no sé Emociones fuertes No sé Se les reventó el corazón A los dos No sé No sé Es muy raro Dice Las causas de la muerte del joven Aún se encuentran En materia de investigación O sea, ni siquiera saben Por qué el desgraciado se murió Oiga, pero bien raro Porque imagínense A lo mejor el tipo Era muy devoto Y sintió Mucho El papel Donde se metió Y tiene que haberle dado Algo así Como, no sé Algún ataque Alguna cuestión Era un actor de método Claro Era un actor de método Una cosa así Y la mamá también Era directora De la escuela Claro O lo mejor también Quería ganarse Lo que es la señora Sí, sí Pero bueno Justo, o sea Es mucha coincidencia No, demasiado Porque se podría haber muerto Antes Durante la obra Pero justo al decir Esas palabras Maestro Moriré contigo Y cago Claro No sé Para mí que ya lo tenían preparado Así como que Cachaba estas cuestiones Así como Cuando diga esa palabra Esa es la palabra clave Para matarlo Ah, sí Le hicieron explotar Alguna cápsula de veneno Adentro No sé No sé No, así es brígido Meterse con el tatinado Y lo ve Sí Yo por eso Pasé más en la santa Vi puras películas De recogimiento Y Harto cogimiento Sí Yo vi una Se llama Julie La Insaciable Ah, ya Sí Es una historia Verídeca De una Paralítica Que quedó Paralítica De una nalga Cuando venía De una partusa Pero igual Triunfó la vida Así que Es bonita Yo vi La pasión de Tristel Ah, buena esa Sí Con Sacha Gray No Esas son las 50 sombras De Sacha Gray Ah, de verdad 50 sombras de Sacha Gray Sí Oiga, profe Pero tenemos más noticias del mundo Sí, güey Porque Si esto No fuera suficiente Tenemos ahora Yo creo que Este desgraciado Un centenial Porque no No tengo otra frase Para lo que acaba de ocurrir Dice No, este es delicadito Déjeme leerla yo, profe Ah Ah, el digo digo Me salió el gallo Claudio Sí Viste, con Diosito no se juega No Con Tatiana no se juega Me va a quitar la voz Sí Ya no voy a poder decir La capital Ah La cavidad Para que Don Benja No se siga mojando Claro Sí Dice Demandó a su anterior Lugar de trabajo Porque le hicieron Unas fiestas de cumpleaños No deseada Ay, mamá Totó Qué delicado Ay, sí Este hombre no quería Ninguna celebración Puesto que sufre De un trastorno De ansiedad Ay, si lo miran Se pone mal Claro Le fue otorgada Una gran suma de dinero Ah, más encima Un profe Dice la campaña Gravity La compañía Gravity Diagnostics Un laboratorio clínico De análisis Ignoró la solicitud De Kevin Berling Uno de sus trabajadores Quien había pedido Que no le organizaran Una fiesta de cumpleaños Ya que sufre De un trastorno De ansiedad ¿Qué puede ser Esa cuestión ¿Qué es lo que es El trastorno de ansiedad, profe? ¿Te cancha? No sé Alguna palabra nueva Para decir que es loco Hueón O que es delicado O que es delicadito El desgraciado Claro Uy, pero El nombre de la empresa Tiene nombres Así como De estas De series de televisión Así como trabajan Ah, de verdad En Gravity Diagnostic Gravity Diagnostic Segunda temporada Claro Donde se escapan los virus Claro Mira, vamos a dar un poquito Contexto que se trata La de trastorno de ansiedad Dice sentir ansiedad De modo vocacional En una parte normal de leve Dice Algunos síntomas Por ejemplo Porque acá Es muy largo En la descripción Algunos síntomas De los trastornos de ansiedad Dice Sensación y nerviosismo Sensación de peligro inminente Aumento del ritmo cardíaco Respiración acelerada Suduración temblora Y sensación de debilidad De cansancio Capaz que el Ocho Cubán También ha tenido algo así Capaz Sí Pero como está en Nigeria No se lo pudieron diagnosticar Claro Sí Problema del tercer mundo Bien, capitalismo Sí Dice No obstante Le realizaron una celebración sorpresa Hecho que molestó a Berlin Quien sufrió un ataque de pánico Posteriormente provocaría Su Despedido Dice Este hecho hizo que demandara la empresa Con ser en Kentucky Estados Unidos Oye la mala cueva Más encima lo echan Más encima De acuerdo con la demanda Todo inició cuando Kevin Berlin Le pidió al gerente de Suele Que no celebrara su cumpleaños Porque le provocaría Un ataque de pánico Pero que onda Yo no entiendo A lo mejor era un Pero tendrían caer lecho piola Igual Sí Porque imagínate En una bodega Terrible oscuro En un laboratorio clínico Bueno Disfrazados de zombie Para celebrarle Claro Y salió así ¡Sorpresa! Y cagó Dice Sin embargo El 7 de agosto de 2019 Sorprendieron a Ben Con una celebración En el comedor El hombre efectivamente Tuvo un ataque Por lo que se vio obligado A salir del edificio Y pasarle el resto de su hora De almuerzo En su automóvil ¡Ah! Bueno, es delicado Bueno, me lo imagino ahí Con una bolsita de cartón Haciendo Y aspirando Neo Claro Al día siguiente Fue convocado A una reunión En la que Según la demanda Fue confrontado Y criticado Por la reacción que tuvo Claro Malagradecido Sí Malagradecido Para mí Pecó la torta Y dijo No, estoy mal Y eso fue Posteriormente El 11 de agosto Fue despedido Debido a los Acontecimientos De la semana anterior Kevin demandó A la empresa Al sentirse discriminado Por padecer Una discapacidad Ay, pobrecito Él Oiga Yo no entiendo tampoco En este tipo de trabajo Se supone que necesitan gente Con un carácter Un poco más normal O una psicología No sé cómo llamarlo Pero alguien que esté Bien Porque es igual Un laboratorio clínico No sé Un güey que Combina Estas cuestiones ¿Cómo se llama? Combina Elementos químicos Elementos químicos Imagina Se manda una cagada Y no puede No puede solucionarlo Porque tiene ataque de pánico Sí, pero Bueno Es un laboratorio clínico Ahí es puro friki Sí, bueno ¿Quién estudia química? Bueno, todo caso Saluda a todos mis amigos químicos Dice Pasaron casi tres años Hasta que un jurado El pasado 31 de marzo Ordenó que le pagaran 450 mil dólares Casi 1.679 millones de pesos Colombianos Estamos leyendo esto De una Portal que se llama Caracol TV Grande Caracol De Colombia Al determinar que Kevin Sufrió una acción Laboral adversa Debido a su trastorno De ansiedad Nah, bueno ¿Cómo para celebrarlo De nuevo? El alma de la fiesta Claro, ¿no? Y cuánto ¿Cuánto? Imagina 450 mil dólares Caleta de plata Oye, salió más caro Que la once De la calina arriba Claro Me imagino la empresa Oye, ¿sabes qué? Te aguantas de cumpleaños Hay que hacerle algo especial No, pero él no quiere Ah, si a lo mejor Dijo eso Para que no nos preocupáramos Hay que celebrarlo igual Ya, vamos todos Vamos, vamos No, si yo caché Que no estaba ni ahí Con el weón Oye, ¿quién está de cumpleaños Para capear pega hoy día? Sí, porque si alguien Está de cumpleaños Dejamos trabajar a las dos Una cosa así Hagámoslo igual Ah, pero si este weón Tiene tanta intensidad Estoy ni ahí Hagámoslo nomás Van a comprar copitas Van a comprar cigarros No sé Preparémoslo un bambu Con mina Juegos de azar Y todo No, yo todavía creo Que tenían buenos sentimientos Sus colegas Y le querían celebrar Así De buena fe Porque era su amigo Su amigo especial Su amigo raro O sea Es que hay que ser O sea Para ser raro Dentro de los químicos Chuta Es que Bueno, sí Ahora es que Te denojo entonces Para celebrar los cumpleaños Para saludar Porque de repente Hay gente que ni siquiera Quiere que la saluden Claro Pero es que no te puedo O sea De todas formas Ya Tuvo un ataque de pánico El loco se fue Estuvo en su auto Claro Después le llegan Otro día Oye Te hicimos la media fiesta Y vos te fuiste ¿Qué te pasa? Oye Si les dije Que me ataque de pánico Ay Ay Me está dando de nuevo Ay Ay No Y el jefe El hijo ¿Querés que te haya Un ataque de pánico? Claro Aquí tenía un sobre azul Y bueno Recién se había metido En una casa Un ataque de pánico Oh Te imaginé Oh Bueno Pasa hasta Los mejores trabajos El jefe va El jefe va Y le dice Que es delicado Y no tiene trabajo No sé Tú Estás despedido You are fired Solo diré Tres palabras Antes de irte ¿Cuál son? Eres un amateur Tú You are fired You are fired Ya Oye Pero Vamos a una pausita Y ya Ah sí Hay que irse a una pausita Oye Pero Recuerden Recuerden Después Al final de los bloques Vamos a tener El análisis de Batman Así que no se vayan Y si nos está escuchando En YouTube Porque se acaba acá En YouTube Síganos Escúchenos en Spotify O escuchen el último bloque Después Pero No se vayan No se vayan Ya volvemos Con más capital De los años No se vayan No se vayan Y ya volvemos Gracias por ver el video